Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el signo de Géminis para la segunda quincena del mes de septiembre. Se marca desde el 16 hasta el 30 de septiembre del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes llegar a tener, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esto es una lectura general, por lo que puede no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver signo de Géminis. Aquí viene para ti. Vienen cambios Géminis, vienen cambios en el trabajo y cambios en el amor. Aquí nos habla de estar como buscando situaciones, aquí nos habla de cosechar el éxito, nos habla de conocer a alguien que va a llamar tu atención. Conocer el amor es como tener bastantes prospectos y conocer a alguien que realmente te llame la atención. Aquí nos está diciendo primero que nada del 7 de oros que viene la cosecha de nuevas cosas, de nuevos frutos en tu vida. Aquí estás viendo situaciones donde tu esfuerzo anterior de energías anteriores, de meses anteriores o de quincenas anteriores, te están llevando por un nuevo camino. Te puede llegar dinero porque traes. Aquí situaciones que estaban como bloqueadas se empiezan a mover porque tienen el error de la fortuna. Aquí nos habla mucho de encuentros, sobre todo encuentros con personas nuevas. No encuentros quizás físicos, pero sí el como conocer personas nada más. Aquí nos habla mucho de, por ejemplo, tener citas, como quedar a una cierta hora para tener una cita. Independientemente de si es una cita virtual, si es una cita físicamente, aquí nos habla también del tiempo, cuestiones del tiempo. Necesitas como encontrar una organización en tu vida que te dé tiempo para descansar, que te dé tiempo para trabajar, para comer, para vivir bien, para salir, para divertirte, para desahogarte. Y aquí lo que estamos viendo es que tus caminos empiezan a abrir. Aquí te están diciendo, vienen nuevos caminos, es momento de moverse. Géminis. Te están diciendo que sí tengas un poquito de paciencia porque va a haber ciertos cambios, ciertas transformaciones donde vas a pasar por un proceso de cambio. Aquí nos habla, probablemente estás pasando por un cambio de look. Por ejemplo, estar bajando de peso, cambiarse el cabello, cortarse el cabello, cambiarse el tinte del cabello, maquillaje diferente, nuevo estilo de ropa, comprarse ropa, nuevas rutinas, por ejemplo, empezar a salir más de casa, empezar a hacer cosas diferentes fuera de casa porque la situación ya lo permite, hacer situaciones quizás en línea diferentes, el jugar, el conocer personas, el chatear, etcétera, etcétera, comunicarse con tus familiares. Todo esto que tú has venido haciendo a lo largo de cierto tiempo atrás va a cambiar y va a cambiar para bien porque traes la rueda de la fortuna. Aquí nos habla que puedes estar conociendo también a alguien donde hay que tener paciencia, de donde no vayas a... Es que estas dos personas me dicen algo. Puedes estar conociendo a una persona que te puede estar llamando o atrayendo sexualmente o atrayendo cómo es de bonita o cómo es de guapo o cómo es de sexy y esto se puede dar en los dos lados. Quizás esto... Puedes conocer a una persona de donde tú estés, por ejemplo, conociendo gente a ver qué sale en redes sociales, en aplicaciones o incluso en la calle y empiecen a conocerse. Y la otra persona sí quiere una relación estable. Y curiosamente se va a dar esta relación, en esta situación, que pueden ser buenos amigos al principio, donde pueden estar contando muchas cosas de sus gustos, de su información privada, de su intimidad, bla, bla, bla. Y veo aquí que la información fluye entre estas dos personas. Géminis, yo siento que aquí estás tú, Géminis, porque tiene dos lados, ¿ok? tiene dos lados y aquí sería otra persona. Es una persona que realmente sí le gustas y esta persona... me da mucho que son... que pueden ser varios tipos. Yo creo que... bueno, son... yo iba a decir, tienes todos los tipos, pero no. Tienes... Tauro. Esto es... Saturno, que es Capricornio, Capricornio, Acuario, si tienes todos los signos, no sé tal cual. Capricornio, Acuario y Tauro. Venus sería... Tauro y Libra. Aries. Sagitario. Aquí tienes... Júpiter, que sería... Sagitario y Pisces. Cáncer por la Luna. Y otro cáncer. Ok, tal cual. Aquí, Géminis, puede estar conociendo una persona, ya sea solo una o ascendente, de estos, aunque puede ser más solo y ascendente nada más, de este tipo de personas. Ok, que puede ser una cosa, a ti te atraiga y la otra persona quiere una relación estable, o al revés, tú quieres una relación estable y conoces a alguien que te gusta, que le gustas nada más físicamente. Y es curioso porque la información va a estar dando vueltas, es decir, va a haber mucha comunicación ahí. que puede ser que más adelante lleguen a un acuerdo, puede ser, puede ser que hagan muchas cosas interesantes entre ustedes dos, también puede ser. Aquí nos habla mucho de que puedes conocer a alguien para salir, para tener citas, para ser simplemente amigos y salir al cine, salir a comer, cuando todo eso, la cuarentena se calma un poquito más. aquí nos habla también de situaciones que tienen que ver con la casa, cambios de look, de educación de la casa, por ejemplo, renovaciones de la casa, simplemente con tan solo mover los muebles, no necesitas comprar muebles, no necesitas pintar, no necesitas gastar en nada, simplemente mover los muebles del lugar, limpiar un poquito, barrer un poquito, acomodar ciertas cosas y es una casa diferente y es un ambiente diferente. Y es lo que te están diciendo aquí. Es quizás, nuevos caminos, nuevos caminos que lo están diciendo aquí. No es necesario gastar dinero, nada más es mover algo en tu vida. Lo estás haciendo aquí, con las manos, como te lo dije, con el simple hecho de mover los muebles, de orientar la cama hacia otra dirección, de mover la tele, de mover los sillones, el comedor, lo que sea, de limpiar un poquito, de ordenar un poquito, la casa tendrá una vibra diferente. y así también las situaciones en tu vida. Me estás diciendo aquí situaciones que tienen que ver mucho con algo que haces con las manos. Por ejemplo, el trabajar, las rutinas, básicamente, las rutinas, de las cosas que haces, ¿ok? Las cosas que mueves, de tu trabajo, de situaciones, de cuando te cambias, por ejemplo, de cuando te maquillas, de cuando te cortas el cabello. Aquí nos habla mucho de todo este movimiento te va a traer suerte, te va a traer una nueva vibra. Y esto, aquí te veo mucho trabajando, por ejemplo, si tienes un pequeño jardín, trabaja con el jardín. Aquí está. Si tienes mascota, trabaja mucho con tu mascota, hazle cariños, pasa tiempo con tu mascota. Si no tienes obviamente esto, me habla mucho también de limpiezas, por ejemplo, con canela, con sándalo, con cuestiones de saumerios, también nos habla de cuestiones, que tienen que ver con el romero, también nos habla con cuestiones de trabajo, por ejemplo, con obsidiana, también meditaciones con obsidiana, utilizar mucho la obsidiana para protección, nos habla mucho también de trabajar obviamente con flores de bach, con aceites, con esencias, por ejemplo, nos habla mucho de, aquí me habla mucho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple, tú tienes un perfume, y usas tu perfume, de que allí es tu casa, y aquí nos habla de que puedes hacer tan simple como, echar un poquito de perfume, en los cuartos, en el baño, en tu sala, en tu cocina, y la vibra, y la vibra va a cambiar, porque huele diferente, y los olores también influyen en la vibra, un lugar, que vibra te transmitiría, si una, un lugar, huele a ti, a tu perfume, huele, o huele a basura, que lugar, te transmitiría, una mejor vibra, no es necesario, si quieres, gastar en perfume, puedes hacer, agua de romero, puedes hacer, agua de plantas, puedes, incluso, hacer, por ejemplo, lo que se me viene ahorita a la mente, agua de canela, lo que se me viene, porque muchas veces, algunas personas, les molesta el humo, o pueden llegar a tener asma, por ejemplo, y no pueden hacer saumerios, o tienen quizás, cuestiones de, alarma contra incendios, que se pueden activar con el humo, o tienen cuestiones, por ejemplo, de que el humo, ya se les molesta, o que huele feo, entonces, no pueden hacer saumerios, que puedes hacer, agarrar un spray, cocer un poquito de romero, cocer un poquito de canela, ponerle unas gotitas de aceite esencial, me habla mucho, todo lo que sea, de árbol, que sea dulce, también, si puedes trabajar, por ejemplo, con chiles, no lo recomiendo, pero algunas veces, se utiliza esto, todo lo que provenga, de un árbol, en especial, como te digo, frutos dulces, es la manzana, la naranja, un poquito de los limones, olor a limón, obviamente, también te ayuda mucho, a abrir, tus caminos, a limpiar, las malas vibras, de tu hogar, todo lo que provenga, de un árbol, algunas veces, como te digo, utilizan chiles, no lo recomiendo mucho, por olor tan fuerte, pero si, se utilizan mucho, en ciertas limpias, yo trabajo con esencias más dulces, claro, la canela, puedes agregar, por ejemplo, un poquito de canela, y un poquito de naranja, por ejemplo, y puedes servirlos, y, te haces un spray, es un spray armonizante, te va, o te haces un, perfume, natural, y, ¿qué más? por ejemplo, ahorita que está muy de moda, ¿no? los famosos, ¿cómo se le dice? el gel antibacterial, y los líquidos antibacteriales, ¿no? Cosas un poquito de naranja, cosas un poquito de canela, y le agregas el 70% de alcohol, y, tienes tú, el spray que es, antibacterial, y también, huele rico, para que no estés hueliendo, todo el día alcohol, o todo el día el gel, también te puedes preparar, una cuestión así, ¿ok? y eso te va a ayudar también, a cambiar, ciertas cuestiones de, mala vibra, ¿por qué? porque, si a ti, algo te, da mal olor, o, te da asco, o, te pica, o, te molesta, en cuestión de olor, por ejemplo, así como dices, da igual que huele a basura, que huele a chile quemado, y te molesta, te está produciendo una incomodidad, y tu, energía, está bajando, ¿ok? entonces, aquí, si puedes trabajar con estas cuestiones, ya te lo mencioné, ¿no? aquí lo importante, Géminis, es que, viene movimiento, a tu vida, y si no, ese movimiento, viene dado también, por tus acciones, porque, aquí, esta cosecha, puede venir dinero, puede venir trabajo, pueden venir situaciones, también de inversión, y sobre todo, pueden venir situaciones, de amor, o de estar conociendo personas, y, te están diciendo, tus caminos se van a empezar a abrir, pero es necesario, actuar, tu, actuación, tu movimiento, el que tú elijas, y sigas por ese camino, te va a llevar, a, nuevos, y más, placenteros caminos, nuevos, y mejores caminos, nuevos, y más amorosos caminos, y nuevos, y más, abundantes, caminos, con trabajo, con dinero, con amor, con, todo lo que quieras, ya te di, muchos tips, para cambiar la energía, de tu casa, y para cambiar tu energía, tan simple, como, agregar un poquito, de olor, dulce, ya sea, tu gel antibacterial, ya sea, que hagas, una especie, de líquido antibacterial, con 70% de alcohol, ya sea, que rocíes, tu perfume, en tu casa, o que hagas, una loción, aromatizante, para tu casa, esto, cambia la vibra, y, a la larga, te ayuda, a, hacer esos cambios, o sea, que esa energía se mueva, porque si la energía, no se mueve, se queda estancada, por eso, el Feng Shui, habla del movimiento, de las cosas, y de no tener ciertas cosas, en, la, dentro de la casa, por ejemplo, o en la recámara, para que, no, se atasque esa energía, o para que no atraiga energías negativas, entonces, aquí te dicen, es momento de poner esa energía, en movimiento, y aquí lo vas a estar manifestando, con cuestiones incluso de conocer personas, o incluso, una futura pareja, ok, entonces, te deseo a lo mejor, Géminis, que vengan nuevos y mejores caminos para ti, y sobre todo, que empieces a disfrutar tu vida, porque aquí me hablo mucho del, disfrutes como estar, quizás en una zona de confort, pero, en una zona de confort, donde, también te esfuerzas, y también haces, y también creas, ok, no es solamente una zona de confort, donde ya no, estás creciendo, sino, estás en una zona de confort, donde, todavía sigues creando, y todavía sigues en movimiento, y mientras sigas en movimiento, a partir de aquí, es como, ok, estoy en mi zona de confort, pero sé que hay que seguir luchando, y que seguir creciendo, y me sigo moviendo, y aunque esté, yendo y viniendo de mi zona de confort, está perfecto, siempre y cuando, sigas creciendo, y siga, habiendo amor, y sigas disfrutando tu vida tal cual, ok, hasta aquí el video, espero te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video, muchas bendiciones, y hasta luego.